Dame tu mano. Tiene una cita de César Vallejo que dice Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Dame tu mano, amor. No dejes que me hunda en la tristeza. Ya mi cuerpo aprendió el dolor de tu ausencia y a pesar de los golpes quiere seguir viviendo. No te alejes, amor. Encuéntrame en el sueño. Defiende tu memoria. Mi memoria de ti que no quiero extraviar. Somos la voz y el eco. El espejo y el rostro. Dame tu mano. Espera. Debo ajustar mi tiempo hasta alcanzarte. Amor. 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 Gracias.